Como ya es costumbre, cada semana en Hacemos Lo Que Podemos, nos visita una persona destacada en su profesión, vivencias, recuerdos, anécdotas, actualidad y más, hoy con Diego Muñoz. Sí señor, ahora sí, Diego. Bueno, ahora sí, gracias por venir. Por favor, un gusto. La verdad que sé que es una molesta, sabemos que es una molesta. El juez Kessman me censuró, pero estoy acá el martes. Y te está escuchando Kessman, te puedo asegurar. Un abrazo, un abrazo. ¿Lo conoces mucho a Kessman? Y bueno, me crié con Alberto. Son amigos, tu viejo y él son amigos de toda la vida. Mi viejo y él coinciden a principios de los 80 en las transmisiones. En ese momento mi viejo oriental y Alberto ya universal iban a los mundiales. El primer viaje que yo hice con Alberto fue en la Copa América de Chile 91, que yo acompañé a mi viejo y Carve y Universal relataban juntos. Así que imagínate, pues fui al Mundial 94 con Alberto. ¿Fuiste a Estados Unidos? Fui al Mundial 98 con Alberto. ¿De 20 años? ¿No? ¿Por ahí? ¿19? ¿19 años? Sí. Todo un guacho, ¿no? 19 años. ¿Fue el primer Mundial? Sí, claro. Sí. ¿Qué le pareció? ¿Viste que la gente dice que no fue un lindo Mundial en Estados Unidos 94? Porque capaz que Uruguay no fue. Yo fue el primer Mundial que vi, por ejemplo. Yo tenía 9 años. A mí me encantó. No, yo lo pasé muy bien lo que pasó. Un frío bárbaro, además, ¿no? Un frío. ¿Dónde? 50 grados. No. Un partido más chico. No, divino, divino. En eso, la verdad que estuvo bueno el Mundial. Porque aparte, yo me acuerdo que era, había dos casas donde estaban todos los de Carve, todos los de Universal, que además eran los de Canal 10 y Canal 12. Claro. Entonces, era una convivencia plena, un mes, con, digamos, con todo lo que significa ir a la cancha, ir a los partidos, pero a la vez, convivir ahí en la diaria, con un guacho como yo en ese momento, está espectacular. Claro, te acuerdo. No, además, digo, capaz que uno se imagina. Yo no fui, pero por lo que hice. Bueno, eso, en los Mundiales, mucha gente tiene la fantasía de que los equipos, los relatores, están en todas las canchas y, en realidad, lo que hay es un IBC, que es un centro de prensa, que en Estados Unidos estaba en Dallas. Y, entonces, estábamos instalados en Dallas y, al no jugar Uruguay, casi nos iban a los estadios los relatores. Yo, que estaba acreditado y que no tenía que laburar en las transmisiones, a todos los partidos de Dallas, iba, y después me hice un par de viajes, fui a Nueva York, a ver la semifinal de Italia, Italia-Bulgaria, ahí va. Me vi el Holanda-Brasil en Dallas, que fue el mejor partido. El de Bebeto que hace la bebé. Exacto, me tocó estar en el hotel cuando llegó a Argentina con Maradona Positivo. Me cortaron las piernas. Exacto. Bah, te viste todo eso. Sí, entrevisté a Grondona ese día, ahí, en ese momento. Sí, porque yo tenía 19 años, pero bueno, estaba Fernando Ferraz, que era el camarógrafo de Canal 10 y, bueno, mi viejo, Mario Bardanca, Quique, Ariel Del Bono, Alberto, estaban todos reatando. Y yo lo que hacía era el movilero, digamos, iba con la cámara y estaba ahí Grondona. ¿Y quién era aquel tipo? ¿Qué recuerdo tenés? Bueno, no me acuerdo. ¿Te acuerdas más o menos de la nota? Eso te iba a preguntar. ¿Te acuerdas más o menos de lo que le preguntaste? Tengo imágenes, viste, que al final siempre uno, la vida que vive es la vida que recuerda. Está igual, está igual. Yo tengo idea de un hotel, de una escalera mecánica, Grondona subiendo y yo poniéndole el micrófono con 350.000 periodistas más. Te podés imaginar que no iba a preguntar, pero sí ponerle el micrófono ahí para que el tipo anunciase que a Maradona le había dado positivo. Sí, el planeta estaba pendiente. Claro, claro. Digo, no, te voy a consultar, ahora sí, capaz que entrando un poquito en la nota. Bueno, ¿qué haces un día como hoy en la diaria? Porque estábamos hablando antes de empezar el programa que vos después tenés otros menesteres laborales, pero ¿cómo es un día a día tuyo ahí laboral? Bueno, yo los lunes, jueves y viernes voy a la radio, a Del Sol, de mañana. Los lunes y viernes en general tengo programa El Canciller del Zoom. Por Zoom. Claro. Algún día más, hoy por ejemplo, cinco y media de la tarde participo del Sport Center de Germán Pavolovsky para una entrevista que vamos a hacer con un jugador uruguayo que está en la liga francesa y que el sábado juega contra Messi. No lo querés decir, por lo que veo. No, yo no tengo iglesia. Ah, bien. No, jugaste un jugador, no lo querés decir. Ah, no, no, es un jugador de Clermont que el sábado juega contra el PSG y bueno, nada, es uruguayo. Sí, pero hay tantos capaces uruguayos. Claro. Bueno, el jueves campeón del siglo con Peñarol Ecuador, con Uruguay Ecuador en la cancha de Peñarol. En general, las semanas son bastante distintas de acuerdo a las actividades que hay. Ahora cuando venga la Sudamericana las jornadas son extensísimas porque se cubre para Sport Center, de mañana, de noche, el partido en el medio, lo que sí a mí me alteró mucho fue la pandemia porque yo antes tenía bastante marcado que los lunes y viernes estaban en la radio, que los martes viajaba a Buenos Aires, que martes y miércoles vivía en Buenos Aires y iba al canal, hacía lo que... O sea, vos te dividías tu vida en dos países, digamos. Exacto. Y eso obviamente se alteró totalmente. ¿Y te salió mucho más cómodo o extrañas ese...? Bueno, de los dos, porque la verdad que en tranquilidad gané mucho, eso seguro. Había días no tenía la más mínima idea de qué día era ni dónde estaba, estaba salado. Yo una vez escuché, no tiene nada que ver, ¿no? Pero Julio Boca un día dijo que había momentos que se levantaban los hoteles y no sabía en qué país estaba. Yo había días que no sabía qué días eran. Porque claro, te subía al barco, iba, venía, pero eso lo gané. Por otro lado, siento que perdí mucho el contacto, el vínculo con mis compañeros del canal, el día a día, el estar ahí, recorrer los pasillos. ESPN es un canal muy abierto, en el comedor están las mesas distribuidas como para que cualquiera se siente al lado cualquiera. Entonces vos ahí ibas a almorzar o a tomar un café de tarde y te encontrabas con cualquier persona, de los que salían al aire, de los directivos, de los técnicos, de los utileros. Y eso estaba, a mí me encantaba y me enriquecía mucho. Y exjugadores, exdeportistas, de todos lados, ¿no? En ese momento, antes de que yo me fuese, Ruggeri no estaba ahí. No estaba. Vito en Palma. Claro, eso todo. Vito, Vito, Vito. Y bueno, eso sí lo perdí. Lo perdí y extraño estar en el estudio. Lo extraño, definitivamente. ¿Vos nunca jugaste al fútbol profesionalmente? ¿Hiciste algún baby fútbol inferior? Yo jugué en el Urreta. ¿En el Urreta? En el Urreta. Francisco Rodríguez, ¿no? En el caso de Francisco Rodríguez. Sí, todo por esa zona ahí, cerca de Canal 5, claro. Siempre se le envidió al Pasto. En realidad por Cannstatt y por ahí. Ahí va. Y fue las primeras canchas iluminadas de baby fútbol. No, pero siempre se envidió, yo porque jugaba al baby fútbol también, siempre le envidiamos a el Urreta el Cep. Porque lo habían hecho. Hasta el día de hoy está impecable. Bueno, yo fui... ¿Qué pasaba la semana pasada por ahí? Yo fui, el día que a Suárez le saltó el coronavirus. Ah, mirá. Nosotros estábamos preparando un programa especial de él, porque justo ese fin de semana jugaba Atlético de Madrid con Barcelona. Y era el primer partido que iba a jugar contra el Barça. Y yo estaba en la cancha del Urreta haciendo las presentaciones, los copetes, cuando saltó el coronavirus de... Ah, mirá. Esa fue la última vez que fue el Urreta. Y después jugué en Central, en Central Español, jugué con el Piñe. Ah, mirá. Estaba coincidimos ahí en categoría 75. Un gran número de 10, dice él. Él jugaba muy bien el Piñe. ¿Sí? Jugaba muy bien, muy bien, de verdad. Mirá. No jugaba de 10, jugaba de 8 en el Central Español. En ese momento, Carvajal nos ponía 4-3-3. Él era volante por derecha, yo jugaba puntero izquierdo. Ah, bien de 11. Yo zurdo, pero cerrado. ¿Sí? Zurdo, cerrado. Cerrado, cerrado, cerrado. Zurdo para jugar al fútbol, zurdo para jugar al básquetbol. Derecho para escribir. Rarísimo. Qué raro. Tengo un amigo que es así, que es verdad. Zurdo para jugar al fútbol, para jugar al básquetbol también. Y escribo a la derecha. Al tenis juego a la derecha y al básquetbol juego a la izquierda. Soy más raro. Qué raro. Y tus inicios, ¿cuándo fueron? Porque estábamos hablando que ya en el Mundial 94, con 19 años, estás ya cubriendo un Mundial. Sí, en el Mundial 94 fui porque me llevó mi viejo, ¿no? No era una experiencia laboral, digamos. Fui a laburar. Sí. Pero tuve la oportunidad de ir a un Mundial a los 19 años porque me llevó mi padre. Bueno, pero nada más y nada menos, digo. Está bien, no, no. Lo que quiero decir, ahora Rusia me mandó y despidió. Claro. En aquel momento fue porque mi viejo decidió que yo fuese un integrante más del equipo que viajaba. Ahí va. Y tu primer laburo que fueron ahí en 92, ¿no? Sí, en realidad en 91. Yo empecé a ayudar a Américo Signorelli en los vestuarios. Le tiraba el cable. En aquel momento, yo hoy le quiero contar a mis hijas y se ríen, ¿no? No lo entienden. Claro, en aquel momento tiraba el técnico de la radio, tiraba un cable de la cabina que bajaba por toda la América, caía en el vestuario y era un cable de 200 metros. Y Américo Signorelli iba con un equipito y el cable que lo iba enrollando. Bueno, yo le iba enrollando el cable ahí cuando empecé. En el entretiempo decía los suplentes del equipo que me tocara. Y así empecé. Y cuando terminé el liceo y empecé facultad, ahí se abrió la chance de hacer el micro de juveniles con Joel, que íbamos los sábados al partido más destacado de cuarta o de quinta. Hijo conocido, ¿no? Claro. Y aparte en aquella época estaba Chino Recova, estaba Tony Pacheco, ese fue el 93-94. Y nosotros íbamos el sábado al partido más destacado. ¿Estaba Peralta también? No, Peralta más grande, más chico, digamos, 99. Exacto. Sí, en el medio de Peralta está Salashe, está Rivera. Ah, iba bien. Y lo presentábamos los domingos. Y así empezó a andar todo. Bien, ¿qué te gustaría tener de tu viejo que no tenés, Diego? Bueno, en un momento yo quería relatar y claramente el don del relato y la voz que tiene él. Sí, claro. Sí, sí, sí. No soplaría ser botella el relato. No, yo creo que hay mucho de preparación, pero hay un montón de laburo que es ser rápido, intuitivo. Y después hay una cosa que yo siempre digo que tiene que ver con el momento, digamos. En el caso de mi viejo, agarró Peñarol campeón de América, nacional campeón de América. Una super década. Una super gloria, ¿no? Pero después lo que tuvo toda la vida mi viejo es el ángel del tipo que quedó en el corazón con los relatos de partidos históricos. Uno de Peñarol, aparte es como si estuviese escrito por un guionista. Uno de Peñarol, al año uno de nacional. Después la selección, ya relatando en Buenos Aires con lo de Muslera. Exactamente. Entonces cerró la trilogía. Tremendo. Mejor imposible. ¿Y vos relató? ¿Nunca te sentiste preparado como para desarrollar esa tarea? No, yo relaté. Yo relaté en el... Mirá, a mi viejo le habían detectado unos nódulos en las cuerdas vocales. Y lo habían operado. Eso fue... No, fin, en el 2003, por ahí. Cuando en el 2004, él va a volver en un partido nacional independiente en el Estadio Centenario. Creo que era el Vasco Stolasa, el técnico nacional. Y era la vuelta de él, después de la operación. Que más tarde, se dieron cuenta, en realidad más que nódulos, tenía un tumor. Pero en ese momento, lo habían operado, lo habían limpiado. 2004. Le habían sacado los nódulos y él estaba pronto para salir. Y yo hice la previa, lo presenté, me fui ahí abajo de la cabina y me quedé mirando el partido. Cuando terminé el primer tiempo, con un partido de noche, estaba 0 a 0, medio pelo el partido. Y dije, me voy. Me voy, paso por la cabina y no podía ni hablar. Estaba muerto. Se le había quedado sin voz, completamente sin voz. Y eran 38 minutos, 37 minutos. Y fue intuitivo, absolutamente. Le toqué el hombro y le dije, relato yo con el segundo tiempo. Hasta el día de hoy no sé por qué le dije eso. Pero me salió decirle eso. Y yo siento que eso le dio una tranquilidad grande. Terminó el primer tiempo y se llenó la boca diciendo que llegó a relatar. Y nada, agarré el micrófono y relaté. Y después, ¿la crítica cómo fue? Pa, ni me acuerdo. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que lo que hice fue, básicamente hablé con Bardanca. Y le dije, vos Mario, decime de verdad cómo viste el relato para saber si fue una experiencia. Y me corro. Sí, sí, sí. Y bueno, supuestamente salió bien. Y después relaté unos cuantos años. Bueno, en el 2010 relaté el Mundial de Sudáfrica para Radio Uruguay. En 2011 surgió la idea de Fútbol por 180, que eran los relatos por... Por el tema. Exacto. Y anduvo bien. Hasta ese momento, no habías relatado nunca. En mi vida. O sea, fue improvisación, 100%. O dame la... No sé por qué le dije. O sea, me imagino que fue una salida natural. Porque ves a una persona que estaba pasándola mal definitivamente, que vos la querés. Y yo relato. Y a veces cuando... Me hubiera dicho, yo me subo al... Yo manejo el avión. ¿Entendés? Yo qué sé. Y ahora cuando desaparece el Bambino Ponsa, aparecés vos relatando hasta que apareces vos. Eso fue... ¿Qué pasó? Mucha gente... Bueno, yo también, ¿no? Que estábamos mirando y digo, ¿qué pasó? Pero lo que pasa es que él, como por una cuestión de la pandemia, está bastante restringido el tema de traslados en la compañía. Digamos, ni es bien. Y entonces no vino. Claro. El relato de allá. Sí, sí, sí. Y en un momento se le cortó la señal. Y se le cortó y no le volvía y no le volvía y bueno. Y vamos. Y ahí diré, esa fue distinta porque ahí, nada, yo tenía un poco más de respaldo, pero además, lo que yo intenté fue no ponerme en personaje. Claro. Digamos, no tirar un... ¿Pero qué hiciste? ¿Entendés? No jugás. Igual no ponerte a cantar. Claro. No, pero nada de eso. Ningún latiguillo de relator. Ni nada. Ni buscar. Porque era evidente que estaba tapando un agujero que cuando terminaba el primer tiempo se iba a terminar. O como mucho, cuando se terminaba el partido. Pero lo único que estaba haciendo ahí era saliendo del paso para que la transmisión se mantuviese en los carriles normales de una transmisión. Que era, además, difícil porque yo estaba relatando, comentando, haciendo alguna mención hasta el plaz, esperando que me dijeran si volvía. Pero bueno, salió. Salió como se pudo. Si tuvieras que definir vos, el sucesor, o el que continúe el camino del maestro Tavares, ¿no? Cuando termine este último baile. ¿Quién se te viene a la mente? ¿Quién pondrías vos? Yo no tengo definido el nombre. No me sale ningún nombre. La verdad, un montón de veces por Instagram, yo en general le permito que la gente me... ¿Tienes preguntas para que te respondan? Sí, o al revés, que me pregunten y yo respondo. Y la verdad es que no hay ninguno que a mí me salte como diciendo, tiene que ser el continuador. No, más que perfecto. No, no, el perfecto para seguir en ese lugar, claro. Yo creo que hay nombres interesantes, está Almada. ¿Coito, por ejemplo? Bueno, está Coito. Lo que pasa es que a mí, capaz que si vos me decís cuáles fueron las principales falencias de este proyecto de Tavares, yo creo que tal vez la más significativa fue no haber sumado a Coito al cuerpo técnico. Bien. ¿Eso es una crítica que vos le hacés? Sí, más que crítica, una mirada. Sí, mi mirada respecto de eso. A mí me parece que cuando uno visualizaba a Coito como técnico juvenil, le veía el perfil para continuar el camino. Bien. Y me pareció que tenían la posibilidad de que Coito fuese parte del cuerpo técnico de la selección mayor. Y bueno, decidieron que no. También creo que... ¿Tavares decidió? Te pregunto. No, no lo tengo claro. Ah, bien, bien. Te pregunto así saber. Sí, no, no tengo si fue Tavares, si fue en conjunto, si fue el Ejecutivo. Bien, bien, bien. Lo que sí fue claro es que le dijeron que a primera no. Bien. Y después lo otro que tiene que ver con que yo creo que hay algunos jugadores de todo este proyecto de todos estos años que el maestro en algún momento visualizó como que podían ser los continuadores, pero no tengo claro ni quiénes son ni si van a ser. Es evidente que pasa en todo, yo qué sé, cuando ves, cuando, bueno, vos dijiste lo del último baile y cuando ves la serie del último baile de Jordan, te das cuenta que después del Jordan, de los Bulls y de Phil Jackson y de Scottie Pippen y de Dennis Rodman, todo fue mucho más complicado, en los clubes, ves, cuando se fue Ferguson del United, lo que costó encontrar a alguien que fue, Wenger del Arsenal, lo mismo, digamos, cuando hay alguien que deja tanta huella. O sea, que, 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 que... Podés decir que después que se vaya a Tavares va a haber como un bajón. Yo no sé si un bajón, porque... Pero por experiencia, digo. Porque en este caso, yo creo que... José Ema, Valverde, Ventan, Curto, Reira, Vecino... Maxi Gómez, Canario, Maxi Gómez, todos estos van a seguir por una cuestión de edad. Lo que pasa es que la estructura de la selección, que durante tantos años estuvo blindada por Tavares y los jugadores, hay que ver si no se erosiona de acuerdo a la decisión que vaya a tomar el Ejecutivo con el técnico nuevo. Pero vos estás de acuerdo con que eso que se comenta, que Tavares en 15 años solo ganó una Copa, una Copa América, ¿no? En 2011 y un cuarto puesto y que con eso, bueno, como que no es suficiente, que tendría que ganar mucho más, que es muy poco. ¿Estás de acuerdo con eso o...? No, yo... La otra vez esto lo charlé con Darwin al aire. Vos cuando mirás la realidad de todas las elecciones, encontrás que Messi ganó una Copa América ahora, después de 10 años de perder y la gente diciéndole que renuncia a Messi de la selección. Neymar ganó una Copa de las Confederaciones, no ganó ni siquiera la Copa América del 2019 porque estaba lesionado. No es tan fácil ganar, no es tan fácil definir en un campeonato del mundo que además tiene cada vez más diferencias a favor de los europeos. Italia no ha ganado una Eurocopa del 64, Inglaterra no había ganado nunca una Eurocopa, los finalistas de la última Euro. Estás hablando de Italia y de Inglaterra y en este lado estás hablando de Brasil y de Argentina y de Messi y de Neymar. Pero también se dice que, por ejemplo, que Argentina llegó a tres finales de América con tres técnicos distintos y llegó a la última y la ganó, y a una final del mundo, dos con técnicos distintos. Sí, yo igual creo que hay una cultura de selección que cambió radicalmente a partir de la llegada de Tabárez y de los jugadores y que en un país que casi nunca puede estar en el top ten de nada, en el fútbol logró estar durante 10 años con su selección a nivel top. A mí me parece que ese es un mérito indiscutible. Si después queremos ver cuánto ganó y cuánto perdió y decir sirve porque ganó y no sirve porque perdió, me parece que no es analizable desde el punto de vista de lo deportivo, de lo cultural, del cambio que produjo. Yo la verdad, antes del 2010, la selección no generaba ni cerca lo que empezó a generar a partir de ahí. Yo creo que eso es buena parte del mérito del técnico y de los jugadores que pasaron todos estos años por ahí. Bien, bien. Respecto a la eliminatoria, ¿cómo ves Uruguay de cara a lo que se va a venir ahora, breve contra Ecuador? ¿Lo ves preparado? Es clave ese partido, es clave. Es muy importante. ¿Es el partido? Es el partido contra Ecuador y el partido contra Colombia de la siguiente triple fecha son claves. Porque Uruguay gana, queda tercero, pasa a Ecuador y porque después juega contra Colombia. Por tanto, puede haber en esos seis puntos contra rivales directos, mejorar definitivamente la situación. Las eliminatorias son durísimas. Después del Mundial creo que es lo más difícil. Pero aparte, cuando vos mirás las eliminatorias del 97, para el Mundial de Francia fue en las primeras eliminatorias que se hicieron todos contra todos. Ahí Uruguay terminó séptimo. Horrible. En el 2002 terminó quinto y clasificó repechaje. 2006 quinto y quedó afuera en repechaje. 2010 quinto, 2014 quinto, 2018 segundo. Por tanto, la media de Uruguay es sufrir en las eliminatorias. Después... Siempre tiene como un alto, un bajón y después repunta al final. Tiene patrones que se repiten, sí, claramente. Por recambio de jugadores. ¿Por qué siempre nos cuesta tanto eso? Porque también está como decís vos, está marcado como que venimos bien. A veces arrancamos la eliminatoria con 12 puntos de 12. Y después que tenemos un bajo... También tiene que ver con el fixture. Ahora, ponele. Uruguay, si le gana a Ecuador es jueves, si le gana a Colombia va a meter tres partidos seguidos ganados. Y después viene Argentina en Argentina y Brasil en Brasil. Y capaz que después tiene que ir a Barranquilla a jugar con Colombia. Y después tiene que ir a la altura a jugar con Bolivia. Son extremos la partida. Las cuestiones geográficas en Sudamérica marcan la competencia. Es indiscutible eso. No pasa en ninguna otra parte del mundo. De acuerdo. ¿Cómo ves? Viste que ahora hay una polémica con AusTV. Los periodistas reclaman. Tanto que se le criticó a veces a Tenfield. Que ahora en las conferencias no responde a otros periodistas que no sean de AusTV. ¿Cómo ves esa mirada que está manejando AusTV, la prensa de lo que es la selección? Lo que pasó el otro día estuvo mal. Definitivamente mal. Sea AusTV o Tenfield. Todos los periodistas tienen que poderle preguntar al técnico de la selección. ¿Pidieron disculpas igual después? Yo hoy hablé con un par de personas vinculadas a AusTV. Y a mí me aseguraron que eso fue una cuestión logística. Que no consideraron que AusTV tenía los estudios lejos del campeón del siglo. Y que si iba a hablar Tavares para AusTV, después no podía venir a hacer la conferencia. Y que lo van a arreglar para el partido contra Ecuador. Eso es lo que a mí me dijeron hoy. Que fue un error, que asumen el error y que no se va a volver a arrepentir. Que los periodistas van a poder hacer la conferencia con Tavares. Y que después Tavares, como lo hizo durante dos décadas con Tenfield, va a hablar con AusTV. A mí igual lo que me suena raro es que un montón de periodistas que durante mucho tiempo se beneficiaron con ese contrato de Tenfield con la selección, se quejen ahora. Porque es medio raro. Sí, hay una diferencia. Antes había una conferencia. Y esta vez no. Si eso pasa, es altamente condenable. Pero si se soluciona, como a mí me dicen que se soluciona para el partido contra Ecuador, son las mismas condiciones que cuando Tenfield sentaba a Tavares en exclusiva media hora después de terminar el partido. No, con respecto a la eliminatoria, no quería irme de tema. Esta no pensaba preguntarte, pero aprovecho. ¿Cómo viste lo del partido Brasil-Argentina? Eso que entran en la parte sanitaria. Un papelón. Un papelón. A lo que voy, eso. ¿Hubiera sido lo mismo si los que participaban eran Uruguay y Perú? ¿O crees que por ser argentino-brasile esto se permiten esas licencias de, bueno, hagamos lo que se nos canta? La verdad es que no tengo respuesta. Pero viste que siempre hay como una diferencia, ¿no? Pero lo que pasa es que en este caso, digamos, la primera cuestión a explicar es que esto es de FIFA. Porque es FIFA quien organiza las eliminatorias que son parte del Campeonato del Mundo. Sí, preliminar. Por tanto, en este caso no tiene que ver tanto con Mebol en esta situación puntual. Después, lo otro es que cuando sucede todo lo que sucedió, la Confederación Brasileña de Fútbol y la AFA, en realidad, con el bochorno del tipo metiéndose adentro y suspendiendo el partido, no tienen nada que ver. Por tanto, no sé qué sanción le podría recaer a la Federación Peruana o a la Asociación Uruguaya de Fútbol en caso de que haya pasado algo así. Yo me imagino que lo que se tiene que determinar bien, porque hay tantas versiones, ¿viste? Y uno de lejos siempre tiene que ser cauteloso para decirlo. Si se quisieron hacerlos vivos al meterse, ¿por qué estuvo tres días Argentina en Brasil y no pasó nada? Y pasó a los cinco minutos de partido. Eso fue parte del show. ¿Quién hizo el show? ¿Quién lo planteó? ¿Cuál es la rispidez entre el estado de Sao Paulo, Lulista Morir, con el gobierno de Bolsonaro? Ahí hay una cuestión que no se excede absolutamente y que creo que también excede al fútbol. Yo por lo que iba, citando un ejemplo nomás, cuando pasó lo del gas pimienta en la cancha de Boca con River. Bueno, sí. Hablando de las distancias de las cosas distintas. Pero a lo que voy es que era Argentina, era Boca, era River y le dieron tres partidos. Si uno lo trae acá, capaz que seguramente, con el capaz, alguno va a saber lo que va a pasar, pero uno supone que hubiera sido más agravante la pena. Entonces uno dice, bueno, Argentina y Brasil, como que son los popes en Sudamérica a nivel fútbol, y bueno, pasan estas cosas como... Pero lo que pasa es que eso puede llegar a pasar, y traelo a Uruguay y pasa a la Compañía Nacional. Y llévalo al básquetbol y pasa con Aguada. Y llévalo a Europa y pasa con el Paris Saint-Germain, que burla el Fair Play en el cielo. Yo no digo que esté bien. Estoy diciendo que es una lógica que no solo pasa, o podría pasar con Brasil-Argentina. Sí, sí, sí. Y en esta cuestión, además, si hay algo que es tranquilizadora y que Brasil-Argentina va a estar en el Mundial. Entonces, no pasa nada, digamos, no tienen que resolver en cinco días, seis días, siete días, qué pasa con los puntos, porque si fuera un partido con alguien involucrado en el cuarto lugar, esto termina el TAS. Sí. Obvio. ¿Y cómo lo ves? No, no, desconozco... ¿No tenés ni idea de cómo puede...? ¿Cómo puede terminar el tema? Lo que sí sé es que acá hay un fallo que va a existir, una apelación del que se sienta perjudicado y, eventualmente, una consideración al Tribunal de Alzada que termina resolviendo. Por tanto, en los tiempos, el fútbol no los va a terminar manejando. El fútbol no se juega, o sea, nunca más, ya está. ¿Vos decís que no se juega? Eso es, mirá, le iba a preguntar lo mismo. ¿Decís que no se juega? Y si no se juega, ¿quién debería tener los puntos? No, yo... ¿La Argentina debería ganar los puntos? Yo creo que... Yo... Lo que pasa es que es un terreno muy subjetivo el que... Claro, te entiendo. Todo el mundo... No hay agenda, además, dice. ¿Cómo? Que no hay un tema de agenda tampoco para planificar un partido. No, claro. Pero, además, si vos no podés pasar a un país porque mentiste, falsificaste la entrada, te detienen la entrada. Y si no te detienen la entrada... Te van a buscar la cancha, ¿no? Y si no te detienen la entrada, te detienen las 72 horas de tu vida en Brasil. En el hotel, en el campo de entrenamiento, en el calentamiento, en el ómnibus que te llevó a la cancha. Hay versiones que se aclararon. Fueron a buscar y se negaron a salir. Fueron al vestuario. No quisieron salir. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Son versiones encontradas. Bueno, pero a la cancha salieron a calentar. Claro. Yo creo que lo que hicieron fue llamar la atención, ¿no? Del hotel al estadio se subió en ómnibus. Sí, sí. Te pones en la puerta del ómnibus y no lo dejas subir. Pero no se decía en la previa que había problemas, que no dejaban salir de la concentración, que había policías. Sí, claro. Ahí va. Pero lo que terminó pasando fue ese show que verdaderamente es un espectáculo gochornoso. Gochornoso, ¿no? Gochornoso. Sin precedente. Lamentable. Diego, ¿qué es lo bueno que tiene Tenfield? Y que le da trabajo a algunas familias uruguayas. ¿Es lo único bueno que tiene Tenfield eso? No, debe, tiene un nivel de televisación normal. Yo creo que en la balanza, notoriamente, hay muchas cosas más para reprochar que para destacar. Es mi visión, la tengo desde el primer día que Tenfield llegó a Uruguay. ¿Vos llegaste a trabajar en Tenfield? No, no, nunca. ¿Nunca trabajaste en Tenfield? No, no. A mí me ofrecieron trabajar, digamos, directamente una vez e indirectamente otra y en ambas desistí, pero sin ningún problema, digamos. Lo que pasa es que acá, durante muchos años, se mezclaron asuntos. Yo no tengo ningún problema con ningún integrante de la empresa. Nunca tuve ni voy a tener. Yo lo que tengo es una visión muy crítica de cómo ellos se quedaron con los derechos y de qué hicieron después que se quedaron con los derechos. Esa es mi crítica, la misma que tuvo Januzzi, que tuvo Arranca, que tuvo Joel, que tuvo Mariano López. Esa es la crítica. No a las personas, ni a la familia, ni a nadie. Ni que pierdan el trabajo. Es una visión crítica de la situación. Es que siempre se dice que es fácil pegarle a Tenfield, ¿no? Bueno, yo te diría que en el 99, 2000, muy fácil no era. ¿Por qué? Y hubo gente que quedó sin trabajo, hubo gente que, a Mario de aquí, que lo bajaron de un avión. Algunos los amenazaban. Muy fácil no era. Ahora hay una realidad. Cambió. La realidad se modificó de manera muy notoria. Hay grupos de poder que le discuten a Tenfield la supremacía. Y por ahí ahora hay cierta facilidad para criticarlo. En el momento en el que llegó, todos los canales abiertos de televisión eran, respondían a él. Los que estábamos adentro no la teníamos muy fácil. No yo, me saco, me corro. Había gente que trabajaba en los informativos centrales que tenía que armar los teleprompters decodificando las palabras que quería usar para poder dejar claro cuál era su visión de las cosas, digamos. Era bastante enroscado todo eso en aquel momento. Pasó hace 20 años y ya está. Porque uno habla con los periodistas que hoy día trabajan allí, que lo hemos tenido a muchos acá. Y siempre se dice y siempre se repite de que ellos nunca le dijeron nada. Ellos fueron totalmente libres de opinar y de hacerlo. Incluso ayer salió una entrevista con Alberto Kessman, mismo, que se le hice yo. Y dijo que una vez sola un productor dijo de esto no vamos a hablar en una grabación. Y dice que él se levantó y se iba y muchos se levantaron y se iban. Y de ahí, de ese momento, se habló del tema y nunca más, por lo menos, adelante de él, nunca más se habló de algo que no se pudiera hablar. Y todos resaltan eso. Por eso me llama la atención muchas cosas que vos decís y otros que no están a favor de esto. No, pero ahí lo que pasa es que si hay un programa que muestra las polémicas del fútbol, es difícil que de algo no se hable. O sea, hay una mesa de fútbol donde se habla de quién jugó mejor, quién jugó peor, si el árbitro acertó en el fuera de juego o no. Entonces, ¿a qué vas vos? Las cuestiones no tienen que ver con los periodistas. La crítica fue a toda la situación generada a partir de la llegada de alguien que tiene, obviamente, una contraposición de intereses. Que es el que vendía a los jugadores, el que contrataba al técnico de la selección en el momento que llegó a Pasarela, el que promocionaba los espectáculos, el que ponía las horas y las canchas donde se jugaba, el que vendía a los jugadores. Esa era la crítica, es a eso. Que una empresa quiera hacer plata con el fútbol y si pasa en todos lados del mundo. Todas las empresas quieren hacer plata con el fútbol. Lo que pasa es que también tenés que darte cuenta cuando los clubes se están fundiendo y vos te estás haciendo millonario. Bueno, pero ahí no resalta más el empresario que el corazón. No entendí, perdón. Claro, porque capaz que vos decís, vos tenés que entender, yo quiero hacer plata, pero hay muchos cuadros que se están muriendo de hambre, como decís vos. Pero esos cuadros también le dan los votos a esa empresa para que siga haciendo plata. Porque el sistema era muy perverso. No sé si no lo sigue siendo. O sea, vos previsabas 15 pesos para pagar el espacio y te lo daban. Y vos nunca más ibas a tener libertad para levantar la mano. Bueno, pero no es solo culpa de quien se le presta plata, sino de quien la va a buscar y a dónde la va a buscar. Es todo un paquete. ¿Sigue pasando eso hoy día, 2021? Lo que pasa es que ahora está bastante más repartido. Para mí el nuevo estatuto es muy superior al anterior. En ese sentido, si se aplicara, sería bastante mejor la forma de decisión dentro de la AUF. Es indiscutible que los jugadores han ganado poder dentro de la AUF y dentro de la selección y que están enfrentados con Tenfield. Este es un detalle a tener en cuenta. Porque durante mucho tiempo la empresa siempre dijo que tenía a los jugadores a su lado. Bueno, hoy están todos los jugadores del otro lado. Capaz que está bueno preguntarse por qué. Y en ese contexto, hoy los jugadores con poder deciden meterse dentro de la guerra en la AUF. Y eso evidentemente limita. La mejor forma de ver si Tenfield todavía tiene poder o no es acordarse de una asamblea en la que tenía que elegir entre una oferta de 3 millones y algo de dólares por año contra una de 700.000 dólares. Una de 3 millones globales contra una de 24. Bueno, 9 clubes eligieron una de 3 millones. Y eso es la culpa siempre de Tenfield. No, no, perdón, que te corte. Ahí yo te decía, viste. No, no, yo te decía. A veces no es quien le rasga el lomo también, ¿no? Totalmente. Perdón, volviendo a lo que hablábamos hoy del cambio de generación de jugadores y demás. ¿Vos creés que si, cuando te preguntaste por lo de Tabárez, ¿no? Sí. Por el ciclo de Tabárez. ¿Vos creés que cuando termine esa generación o este último baile, como se dice, va a haber un cambio también a nivel AUF en general, derecho de imagen, todo lo que sea? Yo creo que hay un terreno ganado que va a ser imposible. Independientemente de esos cambios generacionales. Yo creo que lo que sí hicieron estos futbolistas que decididamente se enfrentaron, Lugano, Godín, algunos con menos visibilidad, pero igual de activos. Hay mensajes. Cavani bajando con una gorrita de la empresa que quería comprar la televisión. Ah, sí. Digamos, acá hay una cuestión de que los jugadores están todos en el mismo barco. Y yo creo que los más jóvenes están bastante alineados con esa situación. Y que además hay contratos firmados, acuerdos hechos, que no se pueden no respetar. Que hay un sentido muy claro de darse cuenta que durante muchos años con los jugadores se lucró y se ganó mucha plata mientras los jugadores no habían pasado por arriba. Y entonces ahora los jugadores están decididos a que eso no pase más. Que lo que ellos generan lo tengan ellos o al menos se vuelque al fútbol. Que no se vaya al fútbol. No, dice, viste que lo que estaban, mucha gente que trabaja en Tenfield y eso, dice que ahora eso pasa y los clubes siguen igual y los jugadores también. Los que se retiraron o los que están jugando en la B y todo eso, ninguno es millonario. Que no les llega un peso. Pero es que millonarios no van a ser. Y que no les llega un peso. Porque no se puede ser millonario. Salvo jugadores que hayan pasado por el fútbol internacional y durante unos cuantos años, que jugador ni si yo... Pero ¿cuánto les llega de los nuevos derechos y todo eso a un jugador que no sea Peñarol Nacional, Danubio, Defensor o Wander, por decirte algo? No sé, Boston River. ¿Cuántas plata le puede llegar de nuevos derechos de imagen, de todo lo que se está cobrando ahora? Pero es que ahora no se estaba cobrando derechos de imagen durante mucho tiempo, digamos. Lo que se está cobrando son los derechos de imagen de la selección. Ahí va. Que ahora sí están yendo supuestamente divididos, ¿no? Y ahí lo que se están haciendo son... Ahora, por ejemplo, hace un tiempito, después de las tres o cuatro situaciones de suicidio que hubo con jugadores y exjugadores, la Mutual decidió que parte de esos derechos de imagen vayan a formación de jugadores y a los jugadores que se vayan a retirar y que haya ahí, además, un departamento psicológico que pueda atender... Yo creo que esas cuestiones son. Yo creo que son esas cuestiones, ¿no? No si le entran 250 pesos más o 250 pesos menos. Porque evidentemente, nuestros mercados chicos, evidentemente, Peñarol Nacional genera mucho, pero el resto no tanto. Bueno, a la pandemia le servía más seguir a puertas cerradas que abrir al público. Y esa es la realidad. Esa es la realidad con la que convivimos. También la realidad es que antes de que llegara Tenfield no se pagaba por el fútbol. Eso también es real. Por tanto, es muy tentador mezclarlos tanto, decir, hey, este, que no sé qué... Pero la realidad es que los desmanejos que hubo en el fútbol uruguayo durante mucho tiempo hicieron que la esencia del fútbol que los jugadores, que durante mucho tiempo se van a gloriar o detenerlo de su lado, se dieran vuelta y estén definitivamente enfrentados. Al punto que recién hablábamos del AUS-TV. Sí, claro. Por eso, yo creo que hoy día... Más claro imposible. Hoy día AUS-TV tiene muchas acciones. Igual ya te dejamos ir porque sabemos que te tenés que ir. Hoy día AUS-TV yo creo que tiene muchas acciones y muy similares a las que tenía Tenfield. Por eso me llama la atención que hay muchos que no lo critiquen. Sí, no sé si... Te voy a decir la verdad. En mi vida vi AUS-TV. Yo creo que nadie vi AUS-TV. Nunca lo vi AUS-TV. Hoy me enteré que durante los partidos relatan. No sabías que relataban. Yo no sabía que relataban. O sea, hoy me enteré de eso. ¿De verdad o eso es? ¿Y entrevistas? Te juro. Te juro. Estuvo Cavani suave. No, no, la entrevista... Yo pensé. Que se hacía una previa, se cortaba en el partido y se volvía después. Yo nunca lo vi en vivo. Sí vi recortes de los videos posteriores. Sí, lo que vimos todos, pero en vivo nunca... Pero nunca... No me imaginé que durante el partido una plataforma que no tenía los derechos iba a pasar, iba a relatar y a comentar. Por eso te digo que no trabajo en AUS-TV. No tengo nada. No hay un... ¿Y si no tienes derecho, cómo relata? ¿Cómo te puedes entrar? No, relatar de afuera por relatar. Ah, relatar de afuera. Claro, claro, claro. Lo que no puede es pasar las imágenes. Pasar las imágenes, perfecto. Pero, por tanto, es más, ni siquiera tengo gente cercana que trabaje en AUS-TV. Yo no trabajo en AUS-TV, no tengo... Lo que sí digo es que si es para que la AUF se quede con los derechos del fútbol que son de la AUF, bienvenido sea. Después hay que ver cómo los maneja. Lo que pasa es que un tercero que se metía en el medio del negocio y se llevaba a la mayor parte, a mi gusto terminó empobreciendo todavía más el fútbol uruguayo. Si AUS-TV genera, y hay estudios, por ejemplo, en Chile, si AUS-TV genera transmisiones de su producto, el que la AUF genera, el dinero que queda es el dinero que entra. No hay nadie que se lleve nada, y mucho menos la mayor parte. Entonces, en ese sentido, bienvenida sea. La verdad que, de vuelta, no tengo nada de AUS-TV para decir en el sentido de que no banco, ya te digo, no trabajo, no laburé, no me ofrecieron, no aceptaría. Hablar de lo que conocéis. Pero sinceramente creo que si la aprovechan bien, si AUS-TV logran generar un contenido que desemboque en que la AUF se quede con los derechos de televisación de su producto, a mí me parece que para el fútbol uruguayo sería una muy buena noticia. Qué impecable. Mirá, te vas a ir con la taza de Hacemos lo que podemos. Qué grande. No te vas a ir con las manos vacías. Ya te tenés que ir y sabemos que te tenés que ir volando. ¿Sabés lo que me tenés que decir? ¿Qué? Soy Diego Muñoz y escucho Hacemos lo que podemos. Soy Diego Muñoz y escucho Hacemos lo que podemos. Ahí está. Fuerte el aplauso para Diego. Se ganó muchas cosas. Y queda muchas cosas, pues se tiene que ir. Aparte en cinco y media tenías la entrevista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Andate volando, normal.